César Sempere César Sempere yo lo definiría como amigo de sus amigos. Como jugador, César Sempere yo creo que es el mejor jugador de España con unas calidades tácticas y técnicas inmejorables, que es el mejor jugador español en activo con diferencia. Javier Canosa como persona es una de las mejores personas que te puedes encontrar dentro de un equipo. Dentro del campo yo lo definiría con una palabra que es seguridad y en ataque contundente. Bueno, Pablo Fijó como persona lo definiría en una sola palabra que es humilde, tanto dentro como fuera del campo es una persona que siempre es buena tenerla como amigo, como jugador. La persona que lleva la batuta, tanto los delanteros como tres cuartos, y es una persona de la cual hay que aprender mucho y que siempre es buena tenerla en tu equipo. Juan Canosa como persona a mí me parece que este año le he tenido la fortuna de conocerle en el equipo y yo lo definiría como muy amigo de sus amigos. A mí me deja alucinado la capacidad de cambio de ritmo que tiene, ese desborde. Si le doy un pase a dos metros suyo, si le doy un pase a cinco, lo va a coger y va a hacer ensayo. Gracias al CRC este año han apostado por el producto, entre comillas, nacional y por eso pueden tener el referente de la mejor línea de España, pero yo creo que hay líneas igual de buenas o mejores. Sin ir más lejos, yo creo que también en nuestro club tenemos jugadores que están entrando diariamente con nosotros como equipo. O sea, como líneas de cuartos, jugando los cuatro juntos, somos una línea muy buena. El tema es que somos buenos jugadores, que estamos jugando juntos en el mismo equipo y eso es lo que hace al final que jugando todos juntos como equipo destaquemos, quizá un poco más por encima del resto de equipos. Hemos demostrado a lo largo de los últimos años que con lo que hacemos, lo que intentamos no es suficiente.